¿Qué es el tignao? Mi nombre es Hermenia y soy de Casa Semarro. Buenos días manchegos. Voy a haceros una receta de nuestra tierra, el tignao. ¿Por qué se llama tignao? Porque todos los ingredientes se elaboraban asados en la lumbre y salían tignaos. Ahora como han cambiado los tiempos y yo no puedo hacerlos a la lumbre, pues tengo que hacerlos en el horno. Pero la esencia es la misma y lo importante es que no se pierdan las costumbres y las tradiciones. Los ingredientes son patatas, bacalao y ajos, los principales. Mirad, ya están asados. Los ajos y el bacalao lo he puesto después porque necesitan menos tiempo. Y las patatas necesitan un poquito más. Cada horno tiene sus tiempos, si es turbo o no. Entonces eso ya cada uno tiene que mirar en el horno para saber el tiempo. Ahora voy a pelarlo. Y todo eso, cuando lo tenga preparado, volvemos. Seguimos. Como veréis, ya hemos troceado las patatas. Ahora se le pone el bacalao. Y los ajos. Yo los ajos no me los como, solo para que den sabor. Quien quiera puede comérselos, pero es un poco complicado para digerirlos luego. Ya solamente queda poner aceite y vinagre. Es como una ensalada caliente. Ya está. Y esto ahora lleva un poquito de agua caliente también. No tiene que quedarse caldoso, solamente meloso. Las recetas pueden ser muy variadas. Cada uno puede añadirle más cosas al gusto. Pero a mí me gusta así, sencilla, con los ingredientes principales nada más. Para que el sabor de lo auténtico salga. Y bueno, pues ya está. Ahora mismo solamente falta una bota de vino y un trozo de pan. Y ya podemos degustar este rico manjar. Espero que os guste. Es sencillísimo. Y si lo hacéis, buen provecho.